Esa persona toma la bolsa y dice, si no tengo justicia, por lo menos tengo esta bolsa, y esta bolsa es mía. Y ese objeto material se vuelve la reivindicación de una justicia que nunca se da. La gente siente que por lo menos esto es suyo. Entonces no podemos culpar a la gente que vota por el populista. Lo único que podemos hacer es ofrecerles una alternativa que nunca han tenido en su vida, que se llama justicia. Y la única forma de que haya justicia e igualdad ante la ley para todos y cada uno de los individuos es la república.